Cuando me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo en la tralla Oigo que sale desde dentro de mí Una musicilla que suena tal que sí Chicepere pepepepepere Chiceperepepepepepeperero Chiceperepepepepeperero Chicepere Oigo que sale del dentro de mí Una musicilla que suena tal que sí